El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 26 de febrero, conoceremos la vida del célebre obispo San Porfirio. La vida de este santo fue escrita por su discípulo Marcos, un diácono de Gaza, Palestina, un año después de la muerte de este santo. Porfirio nació en el año 347, en Grecia, en una familia bien acomodada. A los 31 años se retiró al desierto de Zetet, en Egipto, para abrazar la vida eremítica. Permaneció allí cinco años y después fue a Palestina, donde vivió otros cinco en la gruta cerca del río Jordán. Quiso visitar los santos lugares de Jerusalén, pero su gran autoridad había minado su salud y lo tuvieron que transportar a esta ciudad, donde conoció al que fue su discípulo Marcos, que se quedó a su lado para atenderlo. Visitando el Calvario, se curó milagrosamente, repartió los bienes de su herencia, que le llegaron entonces a los pobres de Jerusalén y de las aldeas cercanas, y también hizo donaciones a los monasterios de Egipto, que eran muy pobres. Él, sin nada, se puso a arreglar zapatos para sustentarse. Tenía unos 45 años de edad cuando el obispo de Jerusalén, que oyó hablar de él, le ordenó sacerdote y le confió la custodia de las reliquias de la Santa Cruz. El año 395, al morir Eneo, obispo de Gaza, fue llamado para sucederle. Había allí pocos cristianos, y consiguió decretos imperiales para clausurar los templos paganos. Después de haber gobernado su diócesis de Gaza, durante muchos años, murió con fama de santo el día 26 de febrero del año 421. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!